En realidad los que deberían contestar esta pregunta son las personas que han integrado esta reunión, que podrían decir si fue suficiente. Yo desde mi óptica creo que fueron lo suficientemente claros y explícitos para ver lo que es... Nosotros convivimos a diario con el Jantai, no desde ahora, sino desde hace años, y que tengamos los cuidados que siempre hemos tenido cuando vamos a acampar, cuando vamos a lugares agrestes, y qué cuidados tenemos que tener con respecto a las personas si hemos tenido contacto, si somos consideradas personas de contacto con aquellos que están enfermos de Janta. Creo que Salud ha puesto los recursos y las explicaciones necesarias, y por lo menos por lo que comentaron las personas que participaron de la reunión, se han ido conformes con la información que se han llevado y la tranquilidad que esto les ha dado. Ministra, y bueno, en el marco de esta contingencia, el Ministerio de la Familia, en sí el trabajo que está efectuando tiene que ver con aquellas familias aisladas. Exactamente, nosotros nos pusimos a disposición del Ministerio de la Familia, de Salud, perdón, y desde allí desplegamos en terreno, tenemos uno de los subsecretarios que está trabajando en la zona de Puyem, en este momento yo estoy en Esquel, el resto de los subsecretarios están en Rawson para reticular las acciones con todo lo que necesitamos que llegue a las ciudades que tienen personas con aislamiento respiratorio, que lleguen los recursos que las familias necesitan. ¿Cuenta con recursos económicos suficientes o partidas en el Ministerio? Sí, totalmente. Nosotros hicimos los primeros viajes trayendo mercadería, que era necesario, que nos ha pedido el Ministerio de Salud, que tiene que ver con cuestiones de higiene, de higiene del lugar, donde están las personas con aislamiento, de alimentos secos, artículos de limpieza, pequeños sets o equipos de limpieza para los lugares, y además barbijo, lavandina, todo lo que se necesitó, todos los listados que nos han dado desde el Ministerio de Salud, y las necesidades que tenían cada uno de los municipios para acompañar a cada una de estas familias, porque lo cierto es que muchas de las familias que están en aislamiento necesitan del acompañamiento del Ministerio de Familia, y hay otras que no, que tienen su sueldo, sus familiares, su acompañamiento, que va siendo la tarea que hace el Ministerio de la Familia con aquellos núcleos en los que dependen del día a día, no tienen un sueldo a fin de mes, no tienen un ingreso, bueno, ahí está acompañando al Ministerio de la Familia, no solo con la entrega de insumos, sino ya elaborando un plan de trabajo para acompañar a estas familias en la dureza que es perder a un ser querido, y lo duro que es también tener que estar en aislamiento respiratorio selectivo durante tanto tiempo. ¿Desde Nación hay algún tipo de asistencia también? Nosotros el día miércoles al mediodía, tipo 2 de la tarde, llamamos para requerir algunos insumos, y el viernes a la tarde teníamos un camión de Nación que nos acercó hasta el depósito del Ministerio de la Familia a lo que necesitábamos, o lo que nosotros le habíamos pedido, que eran artículos de limpieza, bueno, gel, barbijos y módulos alimentarios. Esto, prácticamente en la zona del brote, en Epuyena, ¿ha alterado también el trabajo que venía desarrollando el Ministerio de la Familia sobre otro tipo de asistencia y demás? Sí, bueno, en Epuyena es un tema muy particular porque la persona que estaba a cargo del área de desarrollo social del municipio es una de las personas que ha fallecido, así que esto, junto a las otras muertes que se han producido, ha sido un golpe fuerte para la comunidad, y en particular para la gestión del Intendente Reato. Entonces, también desde el Ministerio de la Familia llega hoy un equipo de trabajo que va a acompañar en la gestión municipal para reorganizar el área de desarrollo social y que estén absolutamente en contacto con el Ministerio de la Familia y todas las líneas de acompañamiento que tiene el Ministerio para llegar a cada una de las comunidades. Hay un trabajo que seguramente va a ser también posterior a lo que se va a prolongar una vez superada esta contingencia, sobre todo en la comunidad de Epuyena. Sí, en todas las comunidades, porque Esquel también está afectada, Trevely está siendo afectado, El Ollo, cada una de las comunidades con sus particularidades y habrá trabajos que tenemos que hacer en forma mancomunada con salud, con seguridad, con educación, porque estamos próximos al inicio de las clases, algunos se han pospuesto, pero me imagino que a medida que vaya evolucionando la cuestión se irá viendo cuándo las escuelas van a comenzar sus actividades y con cada uno de los ministerios, porque también ayer estuvimos con el Ministro de la Producción, donde se acercaron algunos productores de la zona de la comarca andina diciendo que sus productos no son recibidos en ningún lugar. Bueno, el Ministro se comprometió a trabajar con cada una, había productores cerveceros o de frutas finas, la gente no quiere comprar ni una botella de cerveza, esto va a determinar que nosotros tengamos que hacer un trabajo serio e intercomunicado entre los ministerios, porque tenemos que acompañar a las comunas, a las personas en su individualidad, en su situación familiar y personal, pero además en su cuestión productiva, en la cuestión del turismo, en la cuestión de cultura. Todos los ministerios y secretarías están a disposición, como lo hemos mostrado ayer en la reunión, estamos trabajando en conjunto para afrontar en forma integral esta situación que nos está tocando atravesar a los cordilleranos. Todo bien.